Muy bien gente, ya estamos en directo, un saludo para YouTube en este gran convoy multiempresarial que nos ha organizado la empresa TBI, a la cual pertenezco con todo orgullo, gracias Eva por tan grande acontecimiento que has puesto frente a nosotros, con algunas palabras que tengas que decir para YouTube, para la posteridad. Está comiendo, mirá, no te la puedo creer, es espacial este muchacho. Es espacial este muchacho, se va a comer cuando estoy haciendo un directo, ¿quién se cree que es? ¿En YouTube amigo? Disculpá, pero el directo a mí no me corta la comida. Concéntrense en el manejo, por favor, después lo van a decir que en el alrededor, manejen la distancia, curva frenada, no adelanten, no adelanten bajo ningún motivo, ningún percance, por favor mantenga. Justo te iba a pedir a Nicolo. Vamos a llegar todos, vamos a salir las fotos, espero que esto sea un buen combo y bueno, quizá tenemos que iniciar. Estoy agarrando. Muy bien. ¡Mamu, ya! ¡Estoy en YouTube! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Para qué la hago venir? ¡Mam! Vení un poquito, por favor. Vení un poquito, que es importante. ¡Para esto va a tardar! Vení un poquito, por favor. Después te dejo, ma, que duerma. Trolleando a la mamu del Matu. Vení, vení, mirá. Vino, está tomando vieja borracha. ¿Sabes dónde estoy? ¡Soy en YouTube! ¿Querés ir a la YouTube? ¡Va a abrir! ¡Mamá, no te miren las leñas! A la Gran 7, no. Que viste más adelante, por favor. ¡Hola, YouTube, mamá! ¡Hola! Anda para allá y cerrame la puerta. Bueno, gente, empezamos a salir todavía, por favor. ¡Para que falta seba, boludo! Pobrecito, para que ande detrás de todo. Bueno. Poné, 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 que ya vamos saliendo. ¡Mamá! ¡La mente, borracha! ¡Quiero que venga, mamá! La última y poné que salimos igual que todo y igual que mató. ¿Cómo no salimos, por favor? ¡Pobrecito, no tengo audio del juego, boludo! ¡Para que no tengo audio del juego! ¡Me escuchan, muchachos, me escuchan! ¡Sí, loco, sí! ¡No, ustedes, no! ¡Vamos, para, para, para! ¡Dame un segundo que no tengo audio! ¡Va a romper la bola con el audio! ¡Salgo bien, no pará! ¡Vamos saliendo, gente! ¡Uh, chocín, claro que salió! Bueno. ¡Vamos! ¡Pará, pará, 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 pará! ¡Porque se lo kickearon a Matías, me parece! ¡Está, está... ¡Está entrando gente, cuidado, eh! ¡Ah, está entrando gente! ¡Pará, pará, pará! ¡No salgas todavía, no salgas! ¡Pará! Porque, Mati, ¿dónde está? Eh, tuve que salir porque me quedé sin audio. Estoy intentando cerrar el juego con el amiguitador de talidad, pero no me responde. ¡Ya entro! Bueno, bueno. Te esperamos a vos, a que entres ahí. ¡Salgamos entonces, antes de que... Por eso, por favor, chicos, tengan orden. Gastón, me extraña. Sí, te lo dije tan limpio y justo le pasó a ser el audio. Ya, ya, estoy entrando, ya estoy entrando. Prendan motores, muchachos. Prendan motores, así. Prendan motores en marcha, por favor. ¡Ah, guay! Lo que estoy leyendo, nena. ¿DLCA arrancó solo? ¿Ya, qué pasó con los de LLCA? No, no, recortad. Y los de LLCA. Bandit se fue solo Que se vaya Que se vaya No pasa nada, boludo Uno menos, dos menos Pará que falta, Mati Faltan empresas Dice que faltan empresas acá, uno de Expreso Argentino Más vale Saludate Ahí apareció el Mati Bueno ¿Vamos saliendo o no? Listo, dale Gastón Mándale Mecha Dale, sale Gastón Mati, Mati Iván No, que lo haga Lauti Que está detrás de todo Dale, David Martín Seba Anda prendiendo, vamos Sebas Sebas, 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 vamos Edu Edu Edu, vamos Steven Vamos Steven, vamos Steven Vamos Steven, vamos Vayan despacito Porque están laggeados Acá ya en algunos César César Vamos César Abad 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 Dale, MacDuck Dale, MacDuck Dale, Matu Dale, Matu Dale, Matu Dale, Dani Dale, Dani Vamos Dani Tranquilo El de atrás mío Se me van dando besitos Facu, vamos Bueno, Dani, Javi Ustedes ya saben Como es la cosa Dale MacDuck Mantene distancia Abad Si, ya sé Es que sé Apenas aprieta el acelerador Abad No puede ser Ah, que mierda Que verga Alguien se le hiciste que va en el puerto, no veo Eh, yo Vamos, Javi, Javi Cautizamos en el puerto, no Si, pero Javi no se mueve Eh, güey, güey Ok, vamos, vamos, vamos Pero Vale, Javi, con la salida mejor Vamos, vamos Que empezó el combo Muchachos 747 kilómetros De nada Javi, dale Que se está saliendo los otros Si, si Espérame Que no me No avanza No le prende Pará que le hace Tranquilos, tranquilos Vayan frenando atrás mío Ahí lo van a dar Uy, uy, uy Abad, tranquilo Tranquilo Abad Tranquilo Abad Abad Pará Dará, Sebastián, pará Dale Abad Dale, MacDuck Dale, MacDuck Dale, MacDuck Sí, por suerte Dale, Gastón, el Roto no tenés preferencia Te hagan cuidado El auto es de naranja O sea, si acaso te pegó la p***a No se compren, ¿no? Yo Vamos, muchacho No te quedes, vamos No puede ser MacDuck, tomá más distancia Gracias Abad, por favor Quiero levantar Valente, Javi Estoy adicto No, camión, no querés salir Aprende, no, mano, puesta No tenés retarder Tenés presión de aire Tenés presión de aire Es duro Daltar la carga Y la vuelves a agarrar Fijate que el montón está en marcha El primero Ay, qué padre ¿Quién quedó todavía? Vuelve en el puerto Ey, yo me tengo que comer Me paro acá Dentro de un rato Bueno Entra, entra a la ciudad Entra a la ciudad Pone F7 Bueno Pone F7, MacDuck Pone F7 Por favor, déjenme hablar, man Que no lo escucho de fondo ¿Nosotrat? Sistema, no te hablé ¿Nosotrat? Sí, no te vemos ¿Nosotrat. ? Ah, lo voy a ver ¿Nosotrat es algo Sí, nosotrat. ¿En,osotrat Pone F7 Capa De ahí O No Al v O T ¿Qué pasa con las otras empresas? ¿Otto no está saliendo la Audi? Miran, dos o tres ya termina de salir otro. Porque no los vi pasar todavía. Nosotros ya estamos en la entrada de la ruta al baneo, ¿entendés? No, igual no tiene que ir por ahí. Sí, ya sé, ya sé. Sé que seguí el telar. Gastón, ¿qué te dice? Gastón, necesito que busques un lugar para poder estacionarte para... Cuidado, cuidado. Eso va más adelante, Seba, porque acá es... Sí, lo sé, ahí está pasando otro. Por la rotonda. Tocando a ese otro, pero ¿qué está pasando? Me pueden ir por acá porque me están tenta, ya lo pongo. Eh, boludo, tranquilo. Estás en directo. Bueno, pero Seba, yo traje 20 veces. Pero en todas las empresas van a tener problemas. Un día nosotros también vamos a tener problemas para salir, boludo. Nosotros nos estamos chocando entre nosotros. Bueno, pero un día va a pasar, quedate tranquilo. Ese día te veía pasar de ser una... Bueno, todavía. No nos hagas pasar vergüenza en directo, vieja. Ya pasamos vergüenza con mi mamá. ¿Qué le está mirando ahora? No, no, viste que es el doyo. ¿Y Javier dónde está? Se perdió. A Javi no le prendió el camión. No, 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 no. Uy, por Dios. Se la re dio el autito este. Quedó grabado para YouTube. Cuidado que acabo de cambiar un carril. Nosotros no sé cómo... Ah, qué auto de ese mierda, boludo. Eh, eh, tranquilo. Deporten al 350. ¿Qué auto DS es en todo caso? ¿Qué auto DS? Guarda, 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 guarda. Ya, los auto DS. ¿Qué era? ¿Marrón? Eh, naranja y gris. Ah, el naranja anda haciendo cagada, boludo. Anda haciendo S, por ahí. Poh, estamos re respetuosos. En una zona de 70 vamos a 35. Sabemos, bueno. Hay que cuidar la vida. Ahí está pasando mota, chicos, ya por la rotonda. ¿Está pasando chota? No, 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 no. ¿Qué es lo que hace? ¿Lo que hace? Yo todavía no saqué el Volvo de segunda, eh. Un colado. ¿Y uno colado? Sí, atrás mío me parece que también hay uno. Hay un autito. Pero si ande, voy a ir al verbo. Ok, doy. Uy, ese autito ahí Acá un chabón pregunta que canal está No le digas, no le digas Canal 6 ahí le puse Chico, ahí está pasando el ERP por la rotonda La rotonda que está en el puerto Si Eso que estamos en Europa, eh Sigue pasando el ERP todavía, chicos Ok ¿Qué mierda es esa bocinita, bolida? El Audi, el rojo Cuidado, va a estar pasando OFR de Brasil en este momento Por la rotonda Cuidado Van tranquilo, van tranquilo Pará Si me tiró para la banquina Pero la... Dale, dale Hijo de puta, bolada No miren cuando tiene que... No, pero me tiró la mitad del camión, ¿entendés? Si, no, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Creo que se chocó TSA, me parece Que está discutido yendo a muchos idios Muchos idios ¿Y por qué no es otra empresa? Están diciendo que paren No sé por qué No, no, no No, no, no Pero ese es uno cualquiera Si, si Sale italiano Che, ¿en qué canal de radio está? En el 19, como siempre ¿19? Si Creo que estoy bien en el... Pero igual no hace falta que hables en el 19 si estás hablando acá en el Discord Si, ya sé, boludo, pero para escuchar las pelotudeses que dicen nosotros Como cuando estás al pedo Ahí pasó el admin El admin va mezclado con... Con... Con OFR Mantén Una distancia mágica en el segundo Son dos administradores chicos los que van, eh, dos administradores de Brasil ¿Cómo se ve cuando están? Porque dicen admin Ah, ¿se lo hicieron? Si, si, si tienen admin Ahí va pasando Javi, dale Javi, mandale, mandale Javi Ahí a la izquierda, chicos Sí Ah, están perdonados ustedes Bien No, venimos acá, venimos acá No, venimos acá Necesito que se vayan estacionando, por favor En un momento ¿Quién es el último de... De TV y Dani, no? Por el momento Yo ¿Atrás tuyo ya vienen las otras empresas? Sí, viene la italiana y Otto Ah, buenísimo Otto Lo que necesito es que se vayan estacionando, por ejemplo, acá está llegando gente de expreso Gente del S.A. está llegando todavía Gente del S.A. está llegando un montón de gente, están yendo para el puerto Que recién llega Que recién llega Acá está llegando el... Acá está llegando Guasón 69 del S.A. Y todavía está pasando... Groff de Brasil Ahí está empezando a pasar expreso Aviso Ok, todo dicho Ok, todo dicho Lento Ahí está Nicolás, yo está lento Cuidado que hay una de frente Acaban de... Acaban de trollear a... Aviso Están trolleando Guarda, guarda Guarda el bobo de violeta que me preñe Está rosado La misma mierda pero con otro color La misma este No todo el de... No todo el de... Te puede decir eso Por favor Las mismas... Las mismas gracias Te salió del alma Las mismas este El S.Gracias Las gracias Gracias hacen los monos, tío Ay, para que se me quedo En cualquier momento me pide la flauta para tocar también Sigue pasando expreso, chicos Aviso Gastón, necesito que se estacionen Estamos en una... Estamos en una vía secundaria de un carril Y sin banquina Es difícil Bueno, cuando entren a pena Entren a autopista Necesito que estaciones Ahora va a pasar un oleaje Si tú el carter Vamos a todo por la misma cabina Si yo termino Toda la misma cabina en el peaje Dale Dale Pasá por la que hay que parar, Gastón No, porque te conozco ibas a pasar por la que se levanta 30 Si, si, si Si es por él, pasa para afuera, ni lo paga Olvidate Lo salta Chicos Claro, tengo que suscribir Chicos Necesito un poco de silencio Silence Andy, que onda? Se pudieron juntar expreso? Vos te cuentas, no? Se me entró, te vi El señor paleta era aquí Y ahora está conocido Buenísimo Como está el puerto, chicos Allá? No te digo yo que parece un periodista De las nenes Eh, vayan grabando Andy Nosotros vamos grabando también Cualquier cosa después me pasan los videos Escuchame Gastón, no pasa Eh, veas que paro, pero no lo paso, no? Chicos Pasadlo LGA Pasadlo LGA Pasadlo LGA Acá ya entramos autopista, creo Gastón Si, pero freno y me quedo acá o lo paso? Claro No pasa chico, me da que sí Créeme por favor Che, el de, el de camión es el de la derecha Chicos Guarda adelante Gastón O Díaz Natu, por favor Escúchame Guarda adelante que van trolleando Acaban de trollear un par de presos Guarda Van mezclados Van, van mezclados trolleando No le puedo eso, es el admin ese que está ahí? Es que van, mame, van atrás del admin Porque el admin va con los brasileros Van entre presos y LCA trolleando Bueno, para hacerme el número del interrumpo Es que no puedo, ya me está diciendo Andy que ya lo está reportando, pero... Y bueno, cuando Andy llegue a roto, va a llegar al admin Que también lo va a ganar Sí, la monota de leche Jajaja Derecho acá, chico, entramos en autopista ¿De eso? ¿Pero no me lo te hacen servir? No, chiquito No hayan pedido que pare No da lugar, si lo hará Pasan el SOC ¿Qué pasa en el STA? Que le toman a la derecha, en la primera intersección Yo estuve bien balado Sigue pasando el STA, bastante prolijo el STA No, así no está en cuenta, mami Esta tambien metida gente de Transcontinental con LSA sin trailer a Vista Che pasaron mas de 5 minutos, el autito es rojo no se, y quien es? Van pasando el peaje recien, ah listo, y se dejo que se meta otro el chabon este Por favor Toi, necesito que busques un lugar para que... Che, yo diria Gaston, aca es una recta Mario esta jugando el Ebro, vamos Mario Que aca es una recta que tiene banquina, capaz conviene relacionado por aca Si, bueno Voy detras de Natalia Natalia Dim No le vas a tocar la cola que te manda para tu caco No seas boloso eh Ya quisieras Yo si Que bonita cola No se dejo no traigo pa' y que te aguantan No se dejo no traigo pa' y que te aguantan Si... El mas divertido diria yo Lo mejor esta al final Yo estoy tomando unos más de acá al costado Despacito Despacito Paso en el viaje, dos de la derecha, por favor Va pasando uno, cuidado Cuidado, bastón, que viene uno por el izquierdo Que lindo de ir a atrás, despacito, despacito Va para acá, bastón No puedo creerse, recién ahora Bien, nos comimos la magia, boludo Si, no sé, pues Cada vez que nos pasan se tira la bantina ¿Dónde estás? Después me lo voy a corretar ¿De qué parte estás? Vamos, preparate la carga y esperamos Esperándome acá No estoy bien, vos acelerás, frené y decime ponle la ciudad adelante Rain, 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 se lo adelanto, rain Bueno, rain, agarrá la carga negra con el volo original y va a tratar rain Salida rain, te esperamos afuera La carga negra, la carga negra, la que está ahí en disco Sigue saliéndote En el puerto no queda nadie, chicos Bueno, nosotros ya llevamos como 300 kilómetros el puerto Bueno, me vayan estacionando y se muestran todo Dale, Lauti, empezá a adelantar, Lauti Lo peor es que le pongo rec y estoy en directo Decí que tengo a Vada adelante Porque si no, este autito sabe dónde quedaba, ¿no? ¿No? Pone el archivo Pone el archivo Pone el archivo Pon el archivo que te descarga la carpeta Mod Activalo primero que nada Ingresa al single player Y cualquier carga que sea trailer Te va a aparecer en negra Agarra cualquiera, marcate la ruta Y después de entregar multi player Bien pegadino Grabado, grabado, grabado Listo Live papu Live 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 Tienes 48 Mi pintura ¿Es un pego? ¿Dawner? Si Bien pegado, loco Que se ve ese olor Los chicos deberás ir bastante desordenados Tese para ser una empresa grande Es una empresa grande Listo No 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 Quieres el autito que tenes acas Tranquil Papá Quieres el autito No sale mal Ahora lo hacemos pedazos Acá vienen llegando los de Otto a la banquilla en donde estamos parados Ok 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 Ya te voy diciendo que en minuto No voy con Tesea todavía Y Martín que paso que está acá ya Che, que se lo pedo todo Pavi, saca de foto No, estoy bajando ¿Eh? Estoy bajando Sube Pau, te puedes acompañar la foto Dale Pau, salióme la foto, dale Pau, ¿no onda? No Dale Pau, dale uno No No Mirá como te olvides en las cosas Mirá Yo que vos renuncias por todo Vos, escuchame Después de los chicos de Otto Hasta el segundo cruce no viene nadie Y los de Otto están todos tirados los dos carriles Lauti, ¿te hiciste mierda conmigo? Pau, saca de atrás para adelante Pero ganó y adelante para adelante Ah, mirá, vino la italiana también Esa es mi amor Si Y nos hacen fotos del combo Chico, por favor, que saquen fotos Sin de onda Che, ya ha llegado la dosisneria Todavía no han llegado nadie Eh, estamos acá con Lauti Nosotros está TSA de brazo totalmente Se está parado Ya pasé el peaje ...y no veo a nadie. Pasalo, Lauti, pasalo, pasalo. Ahí estáis sacando fotos, vieja. ¿Quién es el abierto rojo que está allá? De acá lo veo. No sé quién es ese, vino a molestar nada más. No los escucho bien, si por favor podés escribirme buenísimo. Adelante, Marco. ¿Ya están en range? ¿Están esperando? No, estamos ante yo. Yo lo espero en el viaje de estar al lado de range. ¿Quieren? A la salida de range te va a decir que va a pasar todo bien primero y te metes en la cola, dale. A la cola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Estamos por cerrar a range, ¿sí? Andar al cingre, agarrar la carga nuevo pero en range. ¿Qué cosa? No, que bestia que sobe, pongan consejo. Andar al cingre y se transportar a la ciudad de range con esta carga. Estamos por salir para range, ¿sí? Garboto, espacio, RAID, RE, y de ahí se mueran. Es que están llegando y no alcanzan la estacionarse de la banquina. Se quedan en la mera calle. Tengo que volver a hacer el auto guardado para que... ...pare el R. Claro, si, trae el T. ...de transportar, auto guardar y vuelves a entrenar en B. Sí. Pelea, pelea, LRP con Otto. Bueno. ¿A dónde está por llegar? RE. Re. Natalia me dijo, adelanta a todos. Che, se va. Bueno. ¿Aca sabes el problema? Lo que fue. Empieza Brasilera. No sé cómo se llama. No me acuerdo. Se equivocaron de ruta y yo como un boludo lo seguí. Oh. Ahí se descontroló todo. Pero ya estábamos yendo. Bueno. ¿Vieron muchachos la importancia de marcar la ruta? Sí, sí. Se está regalando la italiana. Entrenle, entrenle papus, entrenle. 25 solicitó amistad. No, casi la reporto. Ya se estará con tu fraude. No, no, no. Quedate tranquilo que no sos el único. Yo cualquier cosa que hago es... Yo hago un admin, ¿qué pasa? ¿Te come? ¿Te banea? Así de fácil. Si reportas un admin, ¿qué pasa? No, no. Se auto banea. Una que no lo puede reportar porque no lo ve en el tablado. Sí, lo ves. Si no tiene... No se lo guía, si lo... Se auto banea la... Vamos a agregarla para complacer. No, no. No, no. El Pachetra no tengo. Después me vuelvo a mi foto. Macduke, por favor, no cantes que estamos en directo. Me salta el copyright. Me salta el copyright, tío. ¿Qué es lo que te pasa? ¡No! ¿Por qué no me pares el trailer? Sí, porque... Tu juego es trucha. Es que nada, habla. Es que se roba. Al final robado y es original, papá. Vos, guato delincuente, putate. ¿Qué es eso? No hay problema, no hay problema. No hay problema. Esa... Por orgía con el problema. Javier, paso, yo voy. Después de poner agua atrás mía, ¿vale? Adelante. 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 A ver, córranse. No sean chingones. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Che, lo malo de todo es que... Tronco. Oye, dos. Vos, eres el único jornudo que tiene que haber aprendido acá. Sí. Después, con el servicio de esta niña italiana. Perdón. A ver, también. Ya no le puedo mandar, soy pobre. Miriam Palomas. ¿Puedes decir? Paloma, Paloma, Palom... ... ... ... 3 amigos en común, David y Dani Chistel El RP, el RP, el RP y después no habíamos nadie No, porque se te termina el rango de la cámara Bueno... Yo cualquier cosa muchacho porque... Tendría que estar viviendo en mi pisero El mío me vino hace un rato y me di que quedaba todo el tono El tema es que se va mi pisero después Che, la gente de LRP anda jugando todo el carril al guate hacia la banquilla, boludo Eh, dejarlos tranquilos Hay un problema, uno de los brasileros confundió, hizo perder medio convoy Si, si, ya nos vino a explicar Bueno, si, si, porque estoy con Lauti acá, estaba... Jajaja Va, vamos Lauti, dale, vamos Vamos, vamos, vamos Dijo que tenía 37 kilómetros No, fue culpa de los brasileros Dale Andy, guardá el video, después que lo pasé reportamos todos juntos Apa Partusa No se puede grabar para tomar el mismo video ¿Están lejos todavía? Si se puede en realidad Pero si es de distintos usuarios Si Porque una vez con Dani Hicimos banear al mismo Cada uno con su video Cortemos acá Están naciendo Dice el otro Ay, boludo A ver, pará que me adelanto un toque más ¿Se pueden frenar en algún momento? Estamos frenados Estamos frenados Buenísimo Sí, 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 porque hay lío acá y... Y fue culpa de los brasileros Ya viene a vos, limos, sí, sí Agregala Facundo, si te morís de la gana, papá Jajajaja Soy pobre Decile Combo y recién están pasando el peaje Ay, pobre ñora A ver, Lauti, adelante un toque, Lauti Soy pobre ñora Jajajajaja Hey, yo, ¿cómo vamos a pasar a Malatín? Eh, Geert, no sé qué Dale Geert Italia Logistic Suparamelo, amigo Si tiene perspectiva Ahí estoy adelantando Ahí estoy adelantando Salud Salud Gracias Hey Hey, 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 hey Me parece que hoy no te saca la advertencia, eh No, nada, queda la advertencia Queda la advertencia, lista Fuera de tu padre Te haría de mí Chicos Y No, 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 no. Puedes Por favor No, venga, voy, así que te pierdas la carga Me lloró la solución Hay una solución bien fácil, pasa el truco a la página y viste hay un cosito rojo Vos le das ahí y la carga te aparece Continuamos Racistante 22 y te aparece al toque Ahí me hace toda la guirla fin Ay que lindo No, 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 no El plomo de camiones que hay acá atrás muchachos Los brasileros están en doble fila, LRP también Ya vi, vamos a reportar ¿Por qué llegaron acá? Bueno yo llegué hasta LSA tembro, hasta ahí estoy Dice que vayan más adelante, Gasol Más adelante no se puede, hay un cruce me parece No se puede ir más adelante que tal el... Bueno entonces Caguaba mantén un toque Buena aquí de salca Si, si la última A ver me fijo más O si no que entramos, no porque si entramos el coso... Sacaré fotos y después reportar Hay uno bloqueando atrás no pueden pasar los desprezos Dios mío, está lleno de troleros Buena esta ruta Bueno, todavía dale un poquito para adelante Javier dale un poco para adelante Yo paso adelante, trae todo y vos Javier te va a poner atrás mío, ¿vale? Uh, este ya se están agarrando ahí Vamos saliendo chicos, pónganse el camión en marcha Vamos saliendo, go, go, go Dale vieja No hay nadie de su camión No Pasa Javier, que atrábamos a tu cima en la distancia, por favor 35 45 45 45 45 Quiero ir atrás de los brasileños y a palo, güey Que tal vez no tenés miedito Ya lo que se pierde todo, güey Eh, guacho, dejá aspirarte, vuelve a aspirarte Es la buena huevada Ponte que te animo Uh, mira como paso ese ¿Quién es el último de la cola de David? Ahí en el... Dani Javi, ¿dónde está? A la torra mío Ah, bueno Yo me iba a poner de chat de... Es decir, acá que se volverán a recopilar toda la empresa, ¿no? No Guarda que hay un man Porque están bloqueando donde está la ulti ¡Camión pasando! Guarda el man Cuidado con camión pasando para adelante Yo me iba a poner de chat de Dani pero en la máquina Estaba jugado por... Si Uh ¡Ugh! Déjenlo, si no involucran a la TBI no se metan, loco Uh, va adelantando uno por la banquina Cuidado que se metió uno Uno por la banquina, cuidado Uh, este man se tira acá Y no que va adelantando por la derecha, cuidado Uh, se va a comer al que está estacionado ahí Ay, por dios este autito me tiene loco, boludo Pero esa es, me papu eso ¿Está bien? No, pero... No, pero... Quedate acá contigo Dejalo que dirija Gastón y dame una mano atrás Porque es un lío el combo y atrás No, no, no Hacerme el favor, Toby Porque con la UTI no podemos No, estoy un combo y atrás No, no, no Pasamos por el viaje de paro, todos por la... No, no, por la misma vida Es por la rápida mejor, la Francia muera mucho el pago Sí, por la rápida No, no No todos tienen la rápida muchachos ¿No rápida? No ¿Cómo que no todos tienen la rápida? No sé por qué Y el DLC tiene que tener ¿El DLC de qué? De Francia ¿En serio? Sí, creo que sí Sí, creo que sí Yo no lo tengo y tengo la rápida No, yo no lo tengo Viste, y él no lo tiene No sé, desactiva aleatoriamente, boludo, no sé No, yo no tengo el DLC de Francia Si me aparecen palas rápidas Claro ¿Quién era el que decía que... Ay, a mí no me aparece ¿Martín? ¿Me estás preocupando, Martín? Sí, ¿por qué se va? Ah, no Fijate los que van atrás tuyo Quedate a cargo los que están atrás tuyo por las dudas Vale Lo que pasa es que tengo... Tengo por el lado uno Sí, sí, lo veo, lo veo Cargátego por el lado uno ¿Te muestras mucho para el Rey? Rey No, 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 no Ey, salía fuera del Rey Tínganse, ahí estamos por el... Ya estamos de vueltita A la vueltita La vueltita Viene TBI, viene TBI Viene ahí Como los pibes, bachos. No, ni se los invita. No, ni se los invita. Mete lo ultimo y a la mierda. A las heces, digo. A las heces. A la caca. Tobi, vamos para atrás. Pueden irse bien a las heces. No, déjame pasar. No, déjame pasar. No, no voy a ir en contramano. Mato, déjame pasar. No, no voy a ir en contramano. No, no voy a ir en contramano. Che, hay uno de TBI que viene sacando otros riles. Y aca veo que tiene la pintura verde. No sé quién es. ¿Qué es eso? ¿Qué se va a hacer? ¿El otro se llama? Che, Gaston ponelo mas lento cuando salen del coso. Si, pero ahora yo ya estoy yendo en sexta, boludo. No estoy yendo en contramano. No estoy yendo en contramano. Nunca me imaginé ir a treinta y cinco por esta. Estupido. No, quemando. Hostias. Yo aca normalmente voy a ciento cincuenta. Si. Yo aca normalmente voy a ciento setenta y cinco. Pero bueno. A ver, yo normalmente voy a doscientos diez. No, porque no me cuenta la cara del truco, papu. No, porque no me cuenta la cara del truco, papu. En una Ferrari o de... En el que está Juan Rey, por favor, que sea tenso a estos diez. Cuando pasa en el medio, uno que le sea el paso y se mete al rap de esto, por favor. Y que se lo mantiene en este cagón. El que viene atrás a ver es Marcia. Y al rey Marcia, ¿quién es? Iván. Yo. Iván. Iván, desde acá el lugar a decir que está acá en Juan Rey, ¿sí? ¿Quién? ¿Quién? Al cincuenta en el hora de que está en Juan Rey. Bastón. Yo te aviso igual, Iván. Yo te aviso igual, Iván. Entonces, voy adelante de dónde? ¿Quién? Adelante. Que vas atrás mío, que vas atrás mío. Ah. Vení, cuatro pases yo, Matías King. Te metés. Bueno, a ver. Está bien. Tuvo list casi un chocó también. Acá por el peaje está pasando Otto, bastante. Yo lo veo. Está bien, ¿qué pasa? Está bien, ¿qué pasa? Está bien. El Discord me echó al canal de AFK por no hablar. Ah, por feo. Ah, por feo. Decirle a un pilot que si me puede mover al canal de convoy de TS2 para no parar. Porfa. ¿Cómo? Abad, Abad. No lo pases, no lo pases. Quedate atrás. Alá que me burla abajo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Gracias. Volví, volví. Che, que estaba en rave, no lo veo. Está por la entrada. Ahí está pasando mota. Cuidado, que se caña va a doblar. Marmota. 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 Jaja, restaurado. Se va a tener que mandar, bolví, por encima. Se va como un garrón a la gran flota o si no pasa. Eh, en el segundo segundo. Tercero. Tinderman, tenés distancia a ti, por favor. Eh, en algún momento vamos a pasar los paritas, porque voy en cuarta todavía. Voy, tercero. Métete después de mí, después de mí. Ahora, ahora, ahora. Dale, vieja, mentete. Dale. Dale, sencender, dale, sencender. Dale, 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 dale. No puedo parar en el segundo. Uh, mirá ese caminete. Viene al final sacando la curva como viene. Uh, mirá como viene, bolvás. Divino, viene derrapando. Se le va a quemar la computadora, pobre chaval, por favor. El diablo la ha quemado. No, pará, pará, pará. Che, ¿quién es el del aire? ¿Quién se está masturbando ahí? Jajajaja. No, por favor. Estamos en direct. Perdón. Me disculpo, me disculpo, me disculpo. ¿Quién se está dando amor propio? ¿Quién se está dando amor propio? No sé, no sé, Seba, si lo dijo correctamente. Epa, epa. Eh, pará, disculpen. Eh, ayer, en el de convo con el empresa argentino, un video argentino dijo, pará boludo, que la computadora nueva está largándole la quemado y me está bajando, mira los FPS. Ja, 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 ja. Aboy la computadora, no sé quién le inventó este pibe. que va a aparecer la pantalla de truco jajaja tenemos arroz evasores de va y le dijeron, tenes que cuidar a dos semanas por el tema de mi vacacion que se que no esta agarre y le puse a mirar con una linternita por la tapa o loco por los pelos de la tapa el auto rojo ponamos el auto rojo que tenia? que tenia? el noto conectado al ventilador del procesador chico no es mucho por favor necesito escuchar atrás el es el tornado la banquina atrás ehh silencio por favor cuidado que se metio el auto de mierda gente el auto rojo oh guarda que se decile al amigo tuyo que va a terminar baneado dejanlo doblar y que nos pase pará aca que va a estar bien baneado decile se encajo aca el ex wu tarados que paso pará que se fue un boludo exsc leaf perdoname pero no me anda la carga hago todo lo que vos me decis Pongo la carga, me voy a range. ¡Vete a ver mi! Llegamos ahora. Llegamos ahora y te vas al lugar de destino. Por favor, a sacar la foto. Sí, dale. Guarda adelante. Guarda adelante. Guarda adelante. Gente, de este listal. Cada vez que freno, se desparraman todos. Teatro mío, por favor. Chicos, a ver, no todos tienen volantes. Muchachos, mantenga distancia. No todos tenemos la misma conexión. El ping no es el mismo. No es la misma distancia que están viendo. ¿Qué le haces con el sitio atrás? ¿Gratón? Hay que hacer una colecta y poner todo lo mismo que nos cinta. Chicos, ahora más. Le doy un minuto. Solamente cosas del combo. Nada más ni teclado ni nada más que no sea de la ruta del juego. Por favor. ¿Qué tal el clima en su velocidad? Que hable el staff. No, pero... No, pero... No, pero... Escaña verde, así. Tiene que cambiar de frente y cinco. Un DAS verde, Matías. Un DAS verde con arenera. Uy, qué ciego de mierda. Pensé que era un escaña. De lejos había un escaña. Bueno, voy a arrancar muchísimo por eso. ¿Qué pasó? Cuidado que acá es zona de curva. No se confíen y mantengan distancia. ¿Qué pasó, Toby? ¿Están usando el micrófono? Ah, el que dijo que era una escaña. No está ciego. Tienen que usar culo de botella, más o menos. Tienen que usar culo de botella, más o menos. Tienen que usar culo de botella, más o menos. Ay, no, ay, no, ay, no. Oh, no, este LAV es un desastre. ¿Quién es LAV? Eh, que vos entraste en el fresco todavía. LAV GAY merece. Sí. Menos mal que lo rechazamos el otro día. Menos mal que lo pido mutear. ¿Ah, ese fue el que muteaste vos? Sí. Che, ¿qué pasó con el... a Toby? Eh, no sé, qué sé yo. Están borrando. Pasaron tres, el vierge cuatro. De los 18 guerres no se fueron a la mitad. Y seguramente se fue Matías y se fue la mitad. Habrán dicho, habrán dicho, este kilómetro no es pa' nosotros. Y se fue. La UTI, ¿qué pasó con el LSA? Afuero, se fueron, se desconectaron. Son muy pocos los que hicieron. Eh, eh. Hicieron la cola. Qué raro. En el próximo, ¿cómo es que vamos a tener que hacer, boludo? Acordate, van a estar todos peleados y vamos a tener que meter a TBI en el medio. Va a ir todo desarmado, TBI. No, mirá el aire. Dos camiones de frente, por favor, sí. Una cosa. Sí. En Dortmund no hay... No hay ningún LKW. En LKW, perdón, perdón. Guarda, guarda, guarda. Dos camiones de frente. Van varios camiones de frente, acá viene otro. Igual camiones de frente. Acá uno va sin carga. ¿Pero esa va? ¿Qué? Por Dios, qué bonito se ve esto. ¿Está un tinta relajado? ¿Y LOKI? LOKI. ¿LOKI? ¿LOKI? ¿Tranco? El tipo del autito que va delante mío me está tomando el pelo. Frena, acelera, frena, acelera. Están sacando una foto con vos, LV. Cuidado. Lo voy a dejar en el volante, boludo. Acelerá. Doblale. Cerrá Alex de vuelta que se vuelve. No, no, no. ¡Evan! ¡Azco el mucho lag! Debe ser un recipiente, el autito. ¿De quién era el amigo ese, el autito? De... No, del... ¿Del David? No, no. ¿Del certinder? Lo conocí en Counter Strike. Lo conocí en una de Incontex, no. Mirá, se me farenó de nuevo, boludo. Lo conocí en Counter Strike. Mati, da. ¿Qué va? Adelántalo y ponte adelante. No, 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 vos dale tranquilo. Pero yo, porque tengo volante, yo freno. Los que vienen a estar con teclado me llevan puesto cada rato, señor. Sí, sí. Yo voy a volar para que se pare que hubo un lío hasta entrar en el peaje. Hace como 15 minutos que no pase un peaje. Nosotros estamos en el peaje todavía. La verdad no entiendo qué habrá pasado con LSA. Ya está, ya se fue, listo, punto. LSA, RIP. Descansa en paz, está en el más allá. Ya está, boludo. Bien, eh, camión pasando, chicos. Camión pasando. Camión pasando. Camión pasando por carril izquierdo. Ok. Ok. ¿De qué cosa? Se va, se va. Cuidado, Gastón y Javier, que va un camión para ahí. Un Volvo verde. El mismo de hoy, boludo. Sí. Sí. ¿Qué va, Paquito? ¿Qué onda? Se desconectó, Seba. Se habrá caído. No, vos no, el otro. No, tú no, el otro. Ay, Dios. Perdón. Bueno. No, y al AUK se le huyó. Dale, Tobin, mandale, mandale. Que apriete a suprimir. No, se desconectó al AUK. Se está entrando. Sí. Se viene el chico diferente. ¿Cuál es la FAC? Ah, la de Tica. La... Ah, la que? La de Italiana. Díganme cuando lleguen. Falta una banda. Faltan 378 kilómetros. Falta como 500 horas. Y ahora 40 kilómetros por hora, así que esperas el tiro. Acepte una sietita y vuelve. A ver, para otro. Y 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 a ver, para otro. Bueno, ¿entendés que el Volvo no va a estar nada a comparación del Scania? Ahí, ¿qué va a pasar con el Scania al final? ¿Por? No, en realidad el camión oficial no es que viene a ser el Volvo porque una vez hicimos un convoy y salió la idea del camión oficial y quedó el Volvo este. Pero en realidad el camión oficial tendría que ser el camión que se vaya a elegir. Con Tobias nos vamos divirtiendo acá atrás, lo único que les digo. Lo bugueó al auto y lo mandó para abajo. ¿Eh? Un chabón. Ah, no. Me hace el chete de la culpa a mí y me va a caer a pin. Se nos irá a buscar a la casa, boludo. Una pregunta. Dos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para cambiar el idioma en Windows 10? Que tenga que ver con el tema, por favor. Pasa un auto, pasa un auto de mandarle. Pasa el Volvo verde ese, verde oliva. Yo lo dejé pasar, boludo, porque casi me chocan su vez. Parecía un aceituno. ¿No? 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 Ah, sí, un Volvo, ¿no? Sí, el Volvo aceituna pasó. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Esto? ¿Eh? ¿El de aquí le sacó foco de la vista? ¿No? Yo saqué, eso es lo cual nos salimos. Yo estoy mismo sacando. ¿Esto es el puerto? ¿Esto es el puerto? Guarda que va el Volvo. Cuidado, ahí hay cruce. ¿Esto es el puerto? ¿Esto es el puerto? ¿Esto es el puerto? ¿Esto es el puerto? A mí te humilla a los jugadores, no le va a importar que lo banen. Bueno, pero... perdón que diga esto, pero si a él no le importa que lo banen, que no me venga a robar los jugadores. Exacto, que no venga a joder las pelotas acá. No, 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 no. Mirá, voló la mierda, ja, ja. ¿Quién es el jugador? No, el amigo de este. Ahí va, ahí se metió bien. De dos antenas. Guarda, guarda. Guarda. Guarda que voy a choque. Ah, ese. Tío, bueno. DLP. Guarda que voy de nuevo al Volvo este, oliva. El verde oliva. Vienen pasando, Gastón y Fabio, cuidado. Cuidado, Paquito. Agua. Agua, 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 agua. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, no. ¿Quién es a buscar? Aquí. Me va a saltar el copyright y los voy a matar. Con mi voz sexy decir que te salta el copy. Puede saltar con cualquier cosa. Puede saltar con cualquier cosa. Ay, bueno. Ven acá. Un ratito. Ven acá. Por eso vete, olvida mi nombre, mi casa. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Veo el cruce ferroviario. Chicos, no. Convoy separado acá adelante. Chocote S.A. Chocó. ¿Quién chocó acá? Hoy no era día para convoy. Uy, guarda que se bajaron las vías, eh. Uy, mira el quilombo que hay acá atrás, ven. Cargatón, aflojale que se bajaron las vías. Toby acaba de largar el tráiler, no sé qué pasó. Me quedo acá con el Volvo este verde. El tráiler acaba de bañar a cuatro personas. Ah, me encanta esa chica. No, era mentira. Levanta las barreras y paso al Volvo. Bonsele, yo no sé cómo hacen para chocar tanto. O sea, despegarte el que está adelante. La última vuelta está adelante. Y listo. ¿Vene algo adelante? Nada. No. No estoy reentroneando, le pido algo en el... ...y se reique. ¿Algún momento eso va a ser? No, 100% de ahí. ¿A quién? A que... A mi amigo, lo que tengo atrás. Acá me estoy acercando. Va muy, muy separado el combo. Y un desastre. Sí, porque justo se bajaron las vías, bol***. No, las vías no. La gente... Se bajaron las vías, bol***. Acá voy a traer a Esteba21 de TBI. Que vas a retratar. Que estoy viendo el LSA... Uno de las vías. Igual digo, TBI, yo te lo digo porque estoy acá adelante. No ha pasado los 50 km por hora en todo el viaje. Si no fueron capaz de... ¡Decilo por vos! Bueno digo, los que estamos acá adelante no hemos pasado los 50 km por hora en todo el viaje. Uuuuuh... Y digo, si no podes mantener un combo, la 50 km por hora ya es tema de ellos. Estás caducando igual. No hay, no hay... No hay... Y van, perdón, me fallo el motor que te digas que es negro, bol***. Sí, fallo el motor que... ... provoca mala dirección. Jijijiji. Mira el otro huazo, no? Guarda delante, guarda, guarda. Guarda, macho. Dale, Rauwer. Así que vamos progresando, ya es al espacio. Me falta un poquito para hacer un poco así. A mi también me falla motor y tengo 23 de daño. 27 de daño. Acabo de montar el volcán y se da cuenta. Ah, pues te vas. Tengo a favor el camión y tengo 0 de daño. No estás ni la de ahí. No, no, porque tengo el botón del volante porque lo tengo ahí. Capaz fue por el embrague, qué sé yo. Lo que pasa es que me está pidiendo la tercera y yo no le quiero meter. ¡Auti! ¡No! ¡Chao, me sorprendo! ¡Ah, bien, no! ¡No, no, no! ¿Qué, guacho? Ahí estoy pasando a Mota recién. Ah, creo que fue lo mejor que... ¡You are one, eh! ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedaron? Estoy pasando a Otto. Por este War, no, Rower, no sé qué carajo frenó, bolet. Llegó la subida. Chicos, estamos en la vía del tren recién eh. Otto está en la vía del tren. En realidad, en realidad, creo que lo que pasó es que se hizo un porcento daño. Podés creer que me quedé en medio de la vía del tren. ¡No, no, no, no! ¡No, no! Una pregunta, ¿quién es Ebas 2001? No idea. ¿Ya travesa el año? ¡Chao, lo mismo, chicos! ¡Boludo, decime que vuela, por favor! No, lamentablemente la travesa. ¿La travesa el tren? ¿El tren se atraviesa? Ah, no, a mí me mandaba una más veces. En cada driver me... Me vi como que se quedó uno en la vía y salió volando. ¡Qué hermoso! ¡Muy me atravesó, boludo! Yo me puse en la vía y... Me atravesó y... Sí, a mí me equivocaba de atravesar recién. Me hubo un tragazo cuando vino el tren. ¿La travesa? No, no sé. No, no sé. No, no sé. ¡Qué la torre! ¡Está muy separado el combo! ¡Muy! La única manera que... Si el tráiler quede sobre la carretera fuera del... ...de la barra del... Se quedó, se quedó Steven. Muy separado, ¡muy separado! ¡Oto va totalmente separado! Te ve iba muy adelante Gastón, si vas a girar a la izquierda, esperá que viene pasando dura todo con lo que va Te digo que te ve iba muy adelante Ahí va para ahí Gastón, cuidado La gente lo puedo mirar Yo no te digo nada, te digo nada más que te ve iba hiper separado Bueno, pero Seba, no podemos... Seba, boludo, vamos en baja casi Yo no les digo nada No, no me está diciendo nada, boludo, me está diciendo que vengo separado A ver, yo les estoy diciendo que paren, les estoy diciendo que van muy separado todo Bueno, pero prácticamente no se les dice que están separados En realidad no está TBI separado, están ellos separados, pues te viva primero Cuidado el cruce que va gente, no crucen, no crucen que van dos camiones Está todo el pongo y junto menos TBI y por eso les estoy diciendo No crucen que van dos camiones, de preferencia Se le está, por Dios Va un tercero, cuidado Cuidado que va un tercero Y va un cuarto también, cuidado el cruce A ver, me voy con cámara cero, a ver, yo Va un quinto McDoug, manejá Por favor, la cámara cero de sala, manejá Va un sexto camión, cuidado con el cruce McDoug está en la ciudad del destino Sí Ahí recién estoy pasando te vi Tuvo un problema con la carga, que no me acaba Mirá, nos cruzamos un convoy Consulta, ese convoy de seis camiones, pasó el cruce ya Eh, doblaron, doblaron No, está mal, no, no, no Le van a ir de frente a los que están a tener cuidado Paré, 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 pará, 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 pará Pará, 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 pará Pará, pará, pará ¿Qué pasó, boludo? No, yo lo trollé a uno sin querer No, no te podés trollear a uno sin querer Convoy, va un convoy hacia ustedes, Eba Cuidado, ferrocarril, acá de nuevo Lo mejor es que no me estreso porque vengo comiendo empanada Me gusta la empanada Con un buen repulgue Pará, que se van a bajar las vías del tren, culiado Pará, que se van a bajar las vías del tren, culiado Yo estamos juntos, pero yo me engorré cuidado, eh Ay, perdona, chinito Sorry, chinito, sorry, sorry Pero se me aceleró No, no, no lo quise hacer No, no se lo mude Pero yo vengo pasando mal Sí, yo también Tenía que ser el reja, dicen ahí Tenemos autopista a la derecha, gente Bueno, cuando puedan frenar, traten de frenar Dale Dale Definitivamente no se puede comer y manejar al mismo tiempo Ah, no Ahí está, ahí frenamos por causa mayor Gastón, Gastón, frenalo, Gastón, Gastón Fundación Otra pregunta, está por la hipers microscopic Una pregunta, ¿está por la esta No, todavía no A Alemania, Bélgica Gastón, frenalo ¿Qué pasa? ¿No la vía del tren? ¿Sí? ¿La vía del tren era un primer pase bajo la bicicleta? No, no No, me parece que te piché para el otro lado ¿Dónde está bolera? ¿Estás en Polonia? No, estoy con la cámara cero ¿Dónde está? No, no, vas a ver En la cámara cero después que te le pasan Eh, si, se limita a 700 metros Ah, no lo veo? No No, no Cortemos acá, Tobi, cortemos acá Escuchaste, no? No No, no, no Ahí viene Lauti, rejugado Si, Lauti, si Lauti va rejugado Uh, choco No, 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 pero Lauti parece que viene haciendo Dakar, porque viene saltando No, 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 no Yo no venía haciendo Dakar, pero venía Kati con uno de los campos de frente Epa Como te quiero Lauti, como te quiero Uy, no, 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 el chino, no, el chino Ay, mamá Qué pasó, qué pasó Ay, me la di otra vez No puedo comer y manejarme, tengo un cambio todo con la misma mano, loco, no se puede No, claro Va pasando una, cuidado Va pasando, guarda, 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 guarda Guarda, Paquito, guarda Jajaja Llegó la diversión, Papu Ah, tirate a la izquierda, ya estoy, ya estoy Pasá, Dani, pasá, pasá Dale, dale Guarda, si bien, guarda Guarda, si bien No hay, no, estoy mal Ah, no, estoy mal Dejen que pase el chinito Banquina, banquina ¿Banquina gastón o no? Bueno, pero boludo Avisá porque ya se está banqueando arriba del carril Bueno, avisá Banquina, muchachos, banquina Cuidado, Antonio, Javier Cuidado, Antonio, Javier Cuidado, que viene acá pasando, bro Así que Si pueden juntar el combo, es joya Cuidado, que pasa otro por ahí Vamos acá en el puente Cuidado, que viene un Volvo No frenes No frenes No, adelante, bro No, adelante, boludo Si, boludo Ya tengo como Es grande el puente A ver, MacDuck, no nos vas a ver Chicos, hagan silencio Hagan silencio, todo el mundo de TBI Ya, ya Silencio, todo el mundo Si, Andy, ¿qué pasó? Ok, Matu ¿Puedes sacar una PIFO del 8, 7, 8? Listo Ya está, ya está El 8, 8, 8, 8 también 8, 8, 8 8, 8, 8 No, no Listo Listo, ya está Ya lo saqué El bastón Necesito, por favor, no lo tomen a mal Pero que solamente abren los administradores y moderadores Si no es un lío Se me cayó el juego, ¿qué? Oh, si, boludo, ¿qué pasó? Mano, no entienden 8, 8, 8, 8 Iván, cuidado que me quedé atrás tuyo Y el otro también Nos adelanto a los dos Tengo lo mismo de los dos Sí, la última El que viene adelante, Iván, por favor, que deje un espacio de un camión Así, entro Saludos Me meto, cuidado Martín, ¿cómo van ahí? Martín Gracias Martín, ¿cuchás? Gastón ¿Cómo van ahí, Gastón? Bien, bien Buenísimo Edu, Dani, ¿cómo van? Estoy bien, excelente Buenísimo, Edu, buenísimo Ay, se va ¿Qué lag que tenés, se va? Banearon al que... Banearon al que gustaban la decisión Buenísimo Andy, uno de los reportados ya está baneado ¿Qué no baneo? Y la... La militares No pasa nada. Dos compañías menos. Andale con cuidado, Seba, que van todos mezclados, ¿sí? Ay, 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 ay. ¿Cómo salió el juego, por favor, vendrá? El RP viene bien ordenado. ¿Qué es el disco? ¿Hay al lado, si, eh? ¿El disco se fue de WhatsApp? ¿Qué, Nico? No se lo dice Nico, lo tengo que grabar con el disco. Si, se le falló ahí, que te gastó. ¡Ja, ja, ja! Tenía esquivado un 8, ¿no? Un argentino. Gracias. Hey, la estoy viendo en directo hasta que estén haciendo YouTube. Lauti, vamos a hacer una lista de cine. ¿Qué estoy haciendo? Están haciendo el flash atrás. Me va a mandar a cagar ese tipo. No me bañó el Natalia porque... Me pones... What is Convoy Destination? Y yo le pongo Sister Vagin. ¿Qué se le fijaría Vagin? La vagina de tu hermana. Esa se le puse, gordos, tupido. Bueno, yo qué sé, yo le puse Vagin porque no sé cómo se dice en inglés, entonces Vagin. Vagin. ¿Cuál es eso? Ponele juguito Vagio. Ahí va. ¿Quién es ese Linkin Park de Otto? Ni Linkin Park, boludo, ¿no lo conocés? No, como duro, está vivo. Sí. Yo iba a decir algo parecido. Me van a abrir todo. Es un evasor de van, igual que ya saben que es. No. Oh, mirá, mirá. Se la pusieron ahí adelante. Eh... Le arregla bien. No. 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 ¿Qué hacemos? ¿Quieren arrancar? ¿Sacar un par de fotos? Haganlo ahora. Pues salimos. Hagamos una parrillada acá, después seguimos. Te quedamos. Ah, yo tengo el lazado acá. Vamos por los árboles ahí, vos. Agarramos el... agarramos el camión de... Estoy comiendo una empanada que tiene gusto a perros muertos. Agarramos el camión de un cartón y ahí tenemos los árboles. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 go, go, go. Cuidado que va uno pasando. Dani, ponés que está bien, por favor. Dani, ponés que está bien. ¿Cuánto le queda...? Hasta llegar a 10 kilos. Quedaran 10 minutos. 143 kilómetros. No, no, no. 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 Seba. Sí. Estos autos están parados. Estamos saliendo nosotros. Yo ya dije que salieran. Ya lo sé. Por favor. ¿Cómo gastaron una tecuché? Eh, es que ahí estamos saliendo, se sabe, mandé por más que avise en el chico, ¿no es? No. Ahí estamos saliendo, ¿no es? No pasa el viaje en los 2, 42, si lo perdoné. Tengo 35, 40. Pero, a ver. ¿Vos tú te estás frenando todo? No, necesito que alguna de TVI me abra paso para poder pasar. Eh... Paso, paso, paso. Mete el mío. 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 Vamos a estar, dale a disfrutar. Bien, Edu. Cuidado, va pasando uno, va pasando uno. Acá tenemos que girar a la derecha, fíjate. Bajar y al izquierdo. Bien, Start Kinder. Ay, me acabé de traer las empanadas, tío. Mete el mío, que paso uno a mil. Igual nosotros ya bajamos de la autopista. Ah, gracias. Vamos a la derecha, casi. A izquierda. A ver, bajamos a la derecha por el estero. ¿Queda un piloto todavía o se fueron todos adelante? Uy, se metió. Si. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Y si me dice que no bloqueen la ruta. No bloqueen la puuuu ruta. La pinche ruta. Este tipo en realidad venía adelante, no se bloqueó nada. A la ulti lo volcaron, Edu. Están hablando de la ulti. El link y claro. Está en la derecha. Como está lo que está haciendo, por lo que vende como esté. Si no pasa en verde, después lo que le tocan en rojo pasen igual. Dice Adrián que desconecte el auto. No sé que será por uno. A la pierna. Tenemos cinco. Tenemos cinco. Tenemos cinco. Tiene que ver. No, no, no. El... el celeste está... no la pasa. Guarda el verde. Guarda el verde. ¿Guarda el verde? Ya, gasto al lado. Segundo, se fue atravesado. Está semáforo en verde. Volvíale, el otro pasa. Está en verde. No, no, no. Pero el que venía del otro lado. Está en verde y el otro pasa. Ok, fíjense, si vieron el minimapa que viene uno y tan rojo, frenen. O no se hagan maniar al pedo. Un odioto reportó al Auti. ¡Alto, guanaco! No sé, pero a Letizan se quede tranquilo. Uno de los odiotos reportó al Auti. ¿Qué dice mi abuela? Está la jeta. Uy, se desconectó uno. Dale Abad, mandale, mandale Abad. Abad, ponele, ponele, ponele. Abad. ¿Qué te dijo, Seba? No sé, ¿de quién? ¿Qué me dijo? No sé, dice que... No, a mí no. No, deben incitar acá arriba. Necita arriba, casi el vaso completo. ¿Qué? ¿Qué ven? Hay dos de LKW, LKW. Hay dos estaciones más en la del episodio. No, no, no. No, 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 no. Pueden hacer el carro en la derecha, por favor. Si no, 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 no. No, no, no. Lauti, lauti, lauti. Sí, sí, sí. El mate, lauti, el mate. Calmate, lauti. Ahora lo veo. Ya que es Parro. Tranquilo. Calmate. ¿Qué pasa ahora este... ¿Cuándo es el que va a una? Cuidado que viene pasando uno, Gastón. Te va a pasar la curva. Sí, gracias. Los de Brasil se fueron para otro lado. Cuidado con el X-Killer, boludo. Ah, bueno. Vámonos. Ahí me encanta este juego porque los tipos te pasan a ver. 120 kilómetros por una... A ver. Yo no creo que Adrián... Banea al... Reporta a alguien. Yo te soy chillero. Sebas y Daniel reportados. Están flayando. Dice que no se puede bloquear la route del admin. Vamos. Pero a ver. Si tienen 70 camiones pasando, obvio que vas a bloquear. Alvaro de Bifurio se va a bloquear. ¿Qué me importa de esa administradora? ¿Qué hago una cosa como así? El administrador del fuego, güey. Se bancan un toque en que... Tengo a Andy en la red y no lo escucho. No sé qué pasó. Andy. Andy, no te escucho. Decime, ¿qué pasó? Andy, ¿qué pasó? Se me pasó. ¿Cómo sabes que te reportaron lo último? Pues le llevo el reporte. ¿Cómo le llevo el reporte? A ver. No te llevo el reporte si... O sea, para que te lleve un reporte, alguien te tuvo que haber reportado y otra persona te tiene que reportar para ver si ya estás reportado. Esa es la única manera. Ah, pero vos sos pelotudo, Sebastián. ¿Cómo te voy a decir, Sebastián? Adrián no reporta ni a la hermana por lo más que la choque, boludo. Ah, no. Te está diciendo, no, idiota, yo no te reporté. ¿Sabés leer? No, porque crean conflicto al pedo, boludo. No, por favor. Ahora después me voy, yo con la zona, el... Tiene speak de hoy y vemos. Acá voy. ¿La semana? Ah, sí, que manejero decirlo, por favor. No, 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 no. No puedo tirar. No, no, no puedo tirar. No, no puedo tirar. No hay que salir a la izquierda, por favor. Es lo que sí. No, no, no. No, no. Dale, Lauti, dale, dale. Me bloquean. Tranquilo, que no tengo nada de consulta, Antonio. Mirá, este me gusta ayudar. De rojo, acá tenemos rojo. Linking Park. un hombre de mierda por una vez que estemos adentro ahí sí cancelamos carga, ¿sí? cancelamos carga y nos quitamos contra el paledón que está atrás ¿Listin Park? ¿Listin Park? eh... hay una canción ahora que sigue matú matú, cómprame la tecla el partner deja mucho, ¿no? deja mucho el partner, ¿cuánto deja? yo quiero el ADS quiero el ADS y puesto a regalar regale para todos yo no te quiero el ADS yo no te quiero el ADS porque me está bien no, eso es que te vas al ADS sí, yo también yo lo quiero, yo no ADS yo te pido cositas baratas, ¿viste? el ADS cositas baratas, ¿viste? cositas baratas los 47 kilómetros más largos de mi vida los 47 kilómetros más largos de mi vida descargué ya lo compré pero... no puedo hacer más compras por encima hasta que no me estoy en mi tarjeta ¿como le cuesta esta carcacha subir, boludo? ay, caramba ay... ay... ay, no le sube, Paquito no le sube, Paquito vale, maquisito, dale, dale dale, dale dale, dale, dale pero igual el Amazon agarraste otro camino no era el camino pero está todo bien Por culpa del Volvo este, mirá, Paquito no lo puedo decir. Yo también la tenía marcada acá, estaba así por cosa. No, 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 mirá, la del mapa que yo pasé fue control y muré. Hoy van cuatro puntos de daño 2. Yo tengo el C para la botita. Acá salimos a la derecha. Ahí se jugó cuando vamos a la... Entramos a la derecha. Ah. O sea, acá nos vamos a la derecha. Ah, y se la di por venir mirando el mapa. Era esta, Seba, la que está es esta. Entonces, sí, entonces ahora se flasheamos y se notaron. Los que tienen para entregar carga, entreguenla. Los que tienen carga para entregar en Dortmund, entreguenla. Los otros cancelenla. O hagan un auto guardado. Sean inteligentes. Claro, usen la cabeza. No está nada más que para juegues contra ser bañado por un mes. O ponerse a mí me da, para él. Te reporte un amigo. No te hicieron la cabeza la otra vez. Es que somos buenos, papu. Pero al que me pongo que hay de arriba no pasa de los cuales jugando solo lo hago en 20 minutos meto Bueno, pero si viniste a 180 W No, 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 andá tranquilo, yo me meto tranquilo que puedo pasar Es que si mirá, yo diré que es un poco de arriba de los 50 km De la ETA, pues se mantenían De la empresa brasileña que ya no tenia ni Pasando el pedazo, la vuelve ni como del arte Deja de trabajar, te lo hablaba, boludo Dejá de trabajar, te lo hablaba, boludo Está bien, Abad, no pasa nada Ya está, no, si se tiene que ir, dejalo Carrefour Está ocupada Carrefour, está lleno de chino Bueno, a Transit A Transinet, digo Bueno Que iba a hacer el tutorial ese Para elegir la carga que lo haga Transinet Transinet, es grande Transinet Si no me equivoco Metete en la terminal de Omnibus Ah, está lleno de auto Vamos para el garage Hagan lo que quieran, pero vamos Vamos para ahí Vamos a entrar hacia la gana Ay, madre Eh, boludo, no sé qué, están todos chinos acá Si, pero en la terminal de Omnibus hay colisión Si, la puerta de Chiguit Acá está Arnofka esperando Ah, tienen, tienen que estacionar sin colisión, banco Yo tengo 26 de daño, bueno Yo tengo 21 ¿No vas a los brasileños de los que están en Transinet? Sí No sé Bueno, permiso Yo voy a ir a entregar mi carga Discúlpenme, permiso Pipi, pipi ¿Qué? Vamos a hacer una doble fila de camión O sea, póngase, yo voy a estar en la fila de adelante Si pongas el fuego ahí atrás Y en contra el colegado Opa, sentíme, vamos a saltar ¿Cómo se hace el mismo? Yo no me salto recopado Sí, decime Mati, cuenta atrás mí, así ¿Qué pasó? Chico, entran adentro para castrar la cara Si no vas a castrar en la ganta Dale, que tiene bien para atrás Mati, eso le doy bien contra Que toque bien contra atrás Ahí lo estoy viendo, ahí lo estoy viendo Estoy otra suya Dale, mueva No, rapidís Que hace la marcha Cuidado, Lazo Cuidado Bueno, boludo Bueno, pero me estoy en distancia Puedo frenar sobre el cósmic Puedo frenar sobre el cósmic Bueno, man, man, es lo que estoy pensando No se le falla No he tirado Espera, una firada de tránsito Por favor, así Si está lleno de pamero en el tiempo Tengo toda la cola de Mota, LRP y estoy aquí esperando para entrar. Permiso que entra Matu, corranse, chinguense. Si, te va a crecer. Ahí abajo, la pire y vamos a tirar. Si, yo también la necesito. Tengo que mantener la vuelta ahí. Vamos a bajar el sobre, adelante. Aparece a mí. Muy bien, hemos llegado al destino final. Aleluya. Aquí está el Matu, aquí está el Matu. No sé, se perdió. Aparece a los Gemini y dejen a luz de posición prendida para la foto. Muy bien, muchachos. Yo despido el Comodi hasta acá. Fue un placer haberlos visto. Vamos a ver cómo están los otros muchachos por allá atrás. Y cortamos la escena. Los favoritos de B, por favor pongas adelante a los Gemini. Pues, ¿por qué? ¿Por qué? Perdón. Hey, personas, creo que iba a ser mejor todos que se quedan en Stainbridge fuera de la ciudad. ¿Dónde dice que nos van a bañar? Sí, estoy diciendo porque hay mucha gente que está diciendo que iba a ser mejor. Creo, creo. A ver si entendemos el significado de las palabras, Papu. Creo que iba a ser mejor. Por favor, los dos de BIN, vamos a ver si me encuentra delante de los dos de los dos de BIN. ¿Falta un PN ahí o...? ¿Por qué no esperan a la otra empresa que vayan llegando, Gastón? Estoy en Carpool. Estamos acá en la empresa. Comprame una Coca. Andy, Andy, a Transcine, Andy. ¿Trae el mismo Transcine, por favor? Natalia dice que está bien, que es para que todos tengamos espacio. Dice como que no vamos a mandar todo acá para la foto. O sea, no es que va a bañar a nadie. No, no sé, bailo, trae. No, si no sabe de aquí bañar. Ah, trae todo acá en Transcique entramos, colectivo lleno. Ahí va. Ah, entramos. 60 retras de muchachos. Todo. Es como el 60. No, le pasa. Dale, vamos a la tray, a ver que viene derecha. Sí. El comodamenco. Gastón, faltan 4 empresas todavía. ¿Qué pasa? Ni importa. Sega, vos tenés que estar ponente en el funcionario, vos está en el sanito. Sí, ya sé, Gastón, ya sé. Si, ya sé, Gastón. Luke, venís acá a la empresa de laquineta. ¿Qué pasa? es como el 60 saca foto TDI, saca foto del RP saca foto si se da fue la suga del grupo de Dura Dura y se hace más famoso manca de lugar tú entras a tu derecha y te ponés donde falta un lugar Uy, 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 uy se la... uy, frenó un justito Uy, boludo, hay gente que es del convoy que se está estacionando a hallar la terminal de autobuses que hagan lo que quieran ay, estoy bien ya fue, os decía que todavía no terminé el coso hay tremenda cola de camiones, boludo apagá la rotativa, boludo ya apagué todo vos, pero el otro Lauti bueno, prendan la rotativa, dale concha la hermana concha es una almeja oye, chico que yo no les de que me están hablando ustedes uy, mirá ese lag, papá paquito el amor propio, por favor el aire, el aire ah, el aire ah, el aire, así le dicen ahora le hace calor aquí en España abrigado, Sebastián Tripoli te pedías tú que se agrandece el pelo con B eso fue solo hace el aire abrigado por ser, man todo de costado, todo así mira, un monasco todo como 45 grados estamos todos los que ven en este con todo 45 grados se hace pala, foto as samwell ilar a a 18 18 18 21 23 ¡Gracias!